Hernández, ¿y qué me puedes contar de este emplazamiento? Pues, por ejemplo, que el impulsor del Campo Grande fue Miguel Iscar. De 1877 a 1880 fue el alcalde y en su honor se instauró esta fuente de la fama. Ah, debido a su fama. ¿O era un cronopio? Bueno, Cata, ¿y tú sabes algo de este lugar? Lo que sé que es uno de mis sitios favoritos desde mi más tierna infancia. Aquí, en este lago, es donde hice mis primeros recorridos en barca con el Catarro. Estaba resfriado. Que no, hijo, no. El Catarro, era el tío Catarro, el señor que remaba, que daba aquí paseos en barca. Hace años ya falleció el hombre. Ahora tengo entendido que si quieres, los domingos vienes y te das una vuelta con su nieto. El día que seas padre, conocerás al nieto del Catarro. Comerás huevos. Y ahora, Cata, voy a ilustrarte. Voy a nutrir tu sabiduría. Dame, dame. A ver, dame datos. Estás delante de una montaña artificial de 1879. Hay que decir que esta construcción fue de las más longevas a la hora de construirse. Y esta cascada es una cascada artificial, realmente llamativa del Campo Grande. Tanto es así que lo que tú no sabes es que aquí hubo un sitio, una cafetería, un restaurante donde la gente venía a merendar por las tardes. ¿Aquí? Ahí dentro, ahí donde no lo ves, o sí lo ves, o lo verás, o lo hubieres visto. Otra de las curiosidades, Cata, que podemos ver en el Campo Grande es que apreciaremos diferentes esculturas, como por ejemplo la del fotógrafo, la de Rosa Chacel, Leopoldo Cano y Núñez de Arce. Entre otros. Entre otros. Y a que no sabías algo que ya ha desaparecido, pero que queda en el recuerdo de los vallisoletanos en la misma... Pradera. Muy bien. Hombre, es que ahí me toca la fibra. Ya desapareció, tristemente, pero ahí a la entrada del Campo Grande lo teníamos. Durante casi 50 años. Efectivamente. ¿Estás siendo un alumno aventajado? Hombre, es que ahí me toca la fibra, ya te lo estoy diciendo, pero lo suyo ahora es que nos hagamos un selfie. Aquí con el amigo, vamos a hacernos una. Venga, echa, echa, échala. Echa. Dispara. ¿Me pongo aquí? Sí, sí, tú mira, mira a la cámara, mira a eso. Pero si es un selfie, tendríamos que hacernos la nosotros. Tú mira a ese señor de ahí, tú mírale, tú mírale, que ella hace el selfie.